Hay que ser realistas, por un momento jugamos bien, pero en general nos eliminaron, nos superaron en todo, en juego, en biotipo, en plantel. Así que simplemente hay que ser sincero y reconocer que nos pasaron por encima, esa es la realidad. Y por suerte nos hicieron tres porque nos pudieron haber hecho más. ¿Se complica una posible clasificación? Sí, se complica, se complicó de que nos tocó con este equipo, somos un plantel muy corto. Es más, para el día de viernes no hay muchos jugadores, Farfán expulsado, Ryan expulsado, Añar lesionado. No sabe el profe cómo va a armar el equipo para el día de viernes y está bastante complicado. Así que ya simplemente esperar el viernes y el partido irá a jugar allá, de todas maneras. ¿Hay responsables de esta situación? Todos, nosotros, como los técnicos, jugadores, somos los responsables. Creo que aquí nadie se salva porque cuando ganamos nadie es héroe, todos somos los que ganamos, cuando perdemos, perdemos todos. Simplemente hay que poner la cara, hay que trabajar y hay que darnos cuenta. Es la realidad que no estamos al nivel internacional, hay que ser realistas. Y con un plantel tan corto, menos con la pelota que recién la conocimos el mismo día, el partido es imposible, hermano. Entonces, esto es complicado, pero simplemente hay que poner la cara el día de viernes y ganar. Que lo que nos quede es jugar el campeonato local. Nosotros teníamos que tratar de aguantar, de sacar un buen resultado acá, pero tiene mejores jugadores, mejor equipo. Bueno, más no se puede pedir, los jugadores nuestros, ahora tenemos que jugar el viernes, no tenemos jugadores. Y bueno, seguir luchando. Marcelo, pero en un momento se tenía controlado el partido. Muy bien, se tenía controlado, pero el 1 a 0 para mí no era justo para ninguno de los dos. Nos pusimos nosotros una pelota parada, pero después estaba controlado ahí. Muy bien, lo vi igual yo. Estaba controlado hasta que nos hicieron el gol de pelota parada. Y así fue. Al final este es el resultado de varios factores, desde el tema logístico, el tema de refuerzos. No, lo que pasa es que no puede, el equipo está al límite, no tenemos muchos jugadores. Ahora nos pusieron a jugar el viernes, nosotros mismos, por el campeonato de acá, sin tener jugadores, lesionados. No, 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 no sé si puedo armar el equipo. Y bueno, seguiremos para adelante. Es un resultado duro, pero bueno, así es el fútbol. El MLF tiene jugadores superiores a nosotros, juega muy bien y bueno, ya lo sabíamos nosotros. Pero tratábamos de luchar para obtener un 1 a 0 acá. Bueno, la pelota parada nos mató. Ahora, Marcelo, en un momento los hinchas empezaron a insultar al Chechibarra. ¿Siente que hay un poco de injusticia? No, los hinchas acá no existen. Acá no existen. Siempre juegan de visitante acá, son muy malos. He viajado por el mundo, por Ecuador, por Chile, por Perú mismo, en todos lados. Y los hinchas acá no existen. Son desagradecidos, no tienen memoria, son un desastre. En una palabra, son un desastre. No tienen memoria. El Chechibarra es goleador. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hoy metió el centro, corrió, ¿qué va a hacer? Más no puede pedirle a un jugar así. No hay, no, no. ¡Oye, lo hay! No hay, lo hay.